Música Mi nombre es Salvador Sánchez Páez y tengo 62 años y mi profesión es trabajar en el ciudad Música Yo aproximadamente llevo unos 25 años Estaban de la talla del tren Música 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 Ya por el intermedio de la asociación, de la asociación ya puede uno ir a carnetizar, ya con el carnet pues uno entra y desde que uno tenga la responsabilidad y todo se puede organizar. Ahora estas tres gorritas son las que trabajamos, nosotros tenemos cuatro, yo sé que en el momento nada hace falta una, se puede decir la familia. Mi nombre es Nelson David Suárez y he trabajado en el reciclaje hace cuatro años, trabajo de técnica todas veces, o a veces trabajo así nomas, dando vueltas, o sea, registrando. Me llamo José Álvaro Sánchez, tengo 23 años, llevo 6 años trabajando en esto en reciclaje, pues hay veces que no le da bien a uno, hay veces que no le da bien. Si Dios lo presta pues que se agrande la empresa si se puede. Y de ellos tenemos de ahí para pagar el arriendo, para pagar lo que es la comida. Yo las llevo con mis sueros, las llevo bien, con los puñados también. Yo con ellos, ellos también mantienen reciclaje también. Nosotros seleccionamos el material allá en la bodega, para no tener fresqueros en la calle ni nada, directamente allá en la bodega donde uno entra, adentro de la bodega y escoge el viaje y lo vende. Lo que más que todo reciclo es el papel periódico, cartón, archivo, chiro, cosas plásticas, metales como chatarra, aluminio, cobre, bronce. Todo eso es lo que nosotros vendemos y tenemos unos precios más o menos. De un momento a otro eso baja, a veces le suben, a veces le bajan y a uno le toca, sea como sea llevar material para conseguir un parámetro. Entonces ellos como por ellos es como reúnen harto, reúnen dos, tres, cuatro toneladas, pues a ellos se los han pagado mucho mejor. Y supuestamente los que compran este material aburren. Porque también es la forma de este trabajo y entre más días es más doloroso, porque ahora con los de cara a la basura que recogen el reciclaje y a uno le dejan, le dejan mal porque ya uno no lo consigue ni para comer. Hay gente, cantidad de gente que viene desplazada, no tiene de dónde, no tiene trabajo, no tiene a dónde ir a peitlado porque no lo conocen. ¿Qué hacen? ¿No dejar morir los hijos de hambre? Contarse a trabajar al reciclaje, que es la única fuente donde no le ponen tanto problema de que papeles, que tienen que llevar recomendaciones, que una cosa o la otra no. Ahí en la cosa del reciclaje, pues sí supo trabajar, se saca lo del diario, porque bendito día a Dios, el reciclaje no nos ha dejado nunca sin hacer ya para una persona. El reciclaje, soy sincero y les digo, nos ha dado. Sí, pero también ahorita ya con el problema que ha ido hace unos seis, siete años para acá, ya pues se nos ha dañado la cosa del reciclaje porque ya no se consigue lo mismo, ya ha llegado más gente desplazada, ya salen que no consigue el trabajo que ya llegan, y a nosotros se nos ha dañado el trabajo porque ya uno sale a trabajar y bueno, como se dio cuenta el día de hoy, hoy fueron ocho mil pesos, y ya, que la gasolina, que el transporte, que la comida, una toda aquella. Llevar bien, tratar bien a la gente para que a ellos mismos lo reconozcan a uno como una persona. Él nos ayudó y nos dijo que le ayudáramos a arreglar ese parque para que nos dejaran de botar basura ahí. Y él nos tiene buenas referencias que nosotros, cuando había un botadero aquí arriba que llegaban las zonas de caballo y botaban la basura, eso se quitó a ver sin parque. Nosotros ayudamos a recuperar ese parque. Entonces así la gente pues, por la cosa es que uno está recogiendo la basura, ve los regueros, porque hay otra gente, tanto otra gente como los perros rompen las bolsas. Entonces uno les ayuda a recoger, a que no se vean los regueros y regresar a amontonarla bien o amarrarla para que no se vean las calles. Todo lo que se haga ahorita en la asociación que se va a hacer, ahora que le van a dar el estudio, que saliera todo bien el estudio, las capacitaciones que se le van a dar a la gente, que todo nos saliera bien. Tanto para la entidad que se está formalizando, como para la gente que nos va a llegar a trabajar o que vamos a trabajar allá. Eso sería lo bonito, que todos nos organizáramos y que todo saliera, como se dice, adelante. Y una haciendo vueltas para que los colaboren, otra para que esté pendiente de los materiales que van a entrar, van a salir. Otro que está pendiente a donde más, mejor las fuentes, donde mejor los parques. Así mismo, no solo una empresa, ni dos, sino el mundo entero dice, ah bueno, la gente se está alcanzando y le salió adelante, vamos a apoyarnos. Vamos a que ellos vean que sí, tiene uno ánimo de bregar a salir adelante. No quedarse abajo, sino levantar, levantar para que las empresas grandes los colaboren a uno. Y uno también poderle colaborar a ellas. Después uno puede salir adelante con eso. Que Dios quisiera que nos diera eso para progresar, que nos saliera eso adelante.